No, 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 yo no voy a pedir jugar en este preciso momento, pero lindo tener un partidito ahí que te va... Uy, la mueve, eh. Bueno, bueno, te estoy generando el contenido, te dije que vas a tener ahí, bueno, no querés contenido, tenés una cancha de c***. Entre todas las boludeces que compramos nos obligamos a comprar encendedor, sal y algo para prender la parrilla. Están todo el día, boludo, con esas cositas y... Llega, esas cositas, ya las quiero. Llega. No sé si va a llegar, voy a dejar todo por llegar. A ver, dale, pues. Ahí está, ahí está, llega al fuego, llega al fuego. Le pararon un diario, carajo, sacá la mano de ahí, carajo, no. Saca la mano de ahí. ¡Ya uno! Salgan, eh. Va al colo, va al colo con la suya. Prende atención, está muy chisme. Viene bien. Prende atención. Viene bien. No llego, no llego, no llego. No llego. No llego con la mano. No llego con la mano, me vuelvo loco. Como está el dragón, eh. Vamos a ver, recupera la mierda. Quiere la mano, el colorado. Toda la vuelta, vamos a... ¿Se la apagó? Tranquilo, botón. Puedes tener que ir hoy, eh. Que me han variado, boludo. Que no hay nada. A ver. Bueno, pero tengo una entorcha, pero de Juego Alímpico. Espera, ¿qué tal? Me hice una entorcha en vez de llego. Bueno, ahí quiere comprar sal. Yo voy, yo voy. No está a comprar sal. Hace algo por el grupo que no hace nada. No hay un llave. Bueno, chicos, ahora tienen que conversar, eh. Sí. En el medio tanda publicitario. Vamos adelante, dale, dale, dale.